¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes? Bueno, sin más rodeos, comenzamos con la espectacular noticia que dejó a más de uno de nosotros con lágrimas en los ojos. Ya que Peso Pluma se encontró con uno de sus fanáticos, el cual demostró sencillez, humildad y empatía. Ya que el fan cuenta con una discapacidad, pero Peso Pluma sin dudarlo se acercó a él, lo abrazó y le dedicó unas palabras. Dios te bendiga mi niño. Y él procedió a abrazarlo. Bueno amigos, aquí les dejo el video para que los vean con sus propios ojos. Pluma tiene un gran gesto con un fan con capacidades diferentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Me encanta! ¡Te vuelve, te vuelve! Así es como Peso Pluma nos vuelve a demostrar una vez más su amor hacia sus fans y sencillez. No olviden dejarme su opinión en la cajita de comentarios. Recuerden dejar su like y suscribirse. Bye, bye. ¡Gracias!